Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por haberle dado click a uno más de nuestros videos, por quedarte en ellos. Y bueno, si eres nuevo, nos acabas de encontrar y vas pasando por este canal, te invito a que te quedes, a que te suscribas, a que obviamente actives tu campanita para que siempre YouTube te avise de esos videos que estaremos subiendo constantemente. Y bueno, como ya lo sabes y te lo hemos repetido en otras ocasiones, este canal pues es para hacer diversas cosas, tanto como decoración, manualidades, DIYs, transformación, algo de belleza. Y bueno, en esta ocasión chicos, quiero enseñarles, quiero mostrarles cómo es que voy a decorar esta mire cámara, bienvenidos a mire cámara, para todos los que son nuevos. Y bueno, también déjame presento, yo soy Anabel Castejón, si no vas a decir con quién estoy hablando, bueno, soy Anabel Castejón. Y bueno, quiero te digo cómo enseñarte, mostrarte cómo voy a ir decorando esta mire cámara, que no es una recámara muy amplia, muy grande, pero es una recámara más bien algo larga, ok. Pero lo que yo quiero más que nada es mostrarles cómo es que vamos a ir colocando y decorando las cosas que pues ya hicimos en los videos de manualidades de San Valentín, para que tú veas que tienen un uso, para que veas que tienen un, un, en dónde están. Y eso es algo que yo te aconsejo que cuando quieran ustedes hacer algún tipo de manualidad, algún tipo de DIY, pues ve, piensen en dónde lo quieren, para dónde lo pueden ocupar, en qué lugar lo pueden poner. Y no acaben haciendo cosas que después ni ocupan. Así que bueno, en esta ocasión voy a mostrarles cómo voy a ir decorando mire cámara. Así que quédate y no se te olvide, nos vemos al final del video. Lo primero que les quiero mostrar es que yo puse esta colchita, que es una colcha muy ligera, que es de la línea de V&A. Es la, es el modelo Magnolia, por si les interesa. Pongo mis fundas, mis sábanas en gris. La cabecera recuerden que ya nosotros también la hicimos, así que bueno, también si quieren ver cómo es que hicimos la cabecera, ahí también está el video. Y bueno, yo puse esta que me encanta porque tiene tonos muy suavecitos, en blanco, con rosita, y un poquito como de durazno. Así que bueno, esto ayuda un poquito para lo que es el tema de San Valentín. Y voy a estar poniendo estos, que son mis cojines, con sus fundas, igual en el mismo tono gris. El mismo tono gris. Aquí están. Para que hagan juego, obviamente, que hagan juego con lo que es las sábanas. Ahí están. Y también voy a estar poniendo estas, que son las fundas de las almohadas, que son el juego de esta, de lo que es la colcha. La voy a estar poniendo de este lado. Ahí están. Siempre hay que buscar que tengan una forma bonita. Ahí está. Aquí está la otra. Ahí está. Y también voy a estar poniendo estas otras, que son unas rositas, que yo hice también apenas ayer. Coméntenme, déjenme en los comentarios acá abajo, si les gustaría que les enseñara a hacer todo este tipo de cosas. A veces yo no se los grabo porque, bueno, no quiero hacerlas así como tediosas o aburrido a los videos. Pero, claro, obviamente, si ustedes me lo piden con mucho gusto, pues yo les voy a estar poniendo este cojíncito gris, que es un cojíncito muy suavecito, que también yo los hice. Yo soy de la idea de todo lo que yo pueda hacer y, la verdad, no pagar o no comprarlo, mejor. Son cosas muy sencillas que ustedes pueden hacer, que se pueden ahorrar muchísimo dinero y invertirlo en otra cosa o en otro tipo de decoraciones. También voy a poner esta cobijita, que es una cobijita que aquí en EGIF conocemos la tela como polar. También en un tono rosa muy pastel. Y la voy a estar poniendo aquí al pie de la cama. También, igual, esta yo la compré, compré la tela y nada más lo que hice fue doblar y llarla. Y, bueno, igual no gasto en ese tipo de cosas, que son, como les digo, muy, muy fáciles de hacer. Y, bueno, así es más o menos como quedaría mi cama. Ahí está, chicos. Chicas, así. Algo sencillo, pero la verdad a mí me encanta porque se ve romántico, que es lo que ahorita en estas fechas de San Valentín, pues buscamos que se vea un ambiente sencillo, lindo, pero muy romántico. Así, bueno, ahí. Así es como queda. Ahora voy a estar poniendo estos frasquitos que fueron los que hicimos en uno de los DIYs de San Valentín. Solamente que en estos, yo los puse natural, me gustaron más, me gustan más así. Los que yo les enseñé a hacer en el video son con un corazoncito aquí y en color rosita. Entonces, para mí fue más práctico. Me combinaría con todo que los frasquitos fueran a natural. Entonces, yo les estoy poniendo esos frasquitos naturales. Y estas son las tablitas que ya habíamos hecho en el video. Entonces, yo los voy a estar poniendo aquí. De este lado voy a estar poniendo este, que es un colgante que hicimos también en uno de los videos. También ahí te voy a dejar los enlaces para que si no lo has visto, vaya si lo veas, está muy sencillo. Lo estamos haciendo con madera reciclada, todo bien pegado, todo bien hecho para que, bueno, ya sea que si lo quieres para decorar tu casa o lo puedes hacer para vender. Así que este lo voy a poner de este lado. Acá por este lado, de este lado del burro, voy a poner esta lámpara que también la hicimos en un video. También búsquenlo, es una lámpara, la verdad, muy bonita, muy sencilla, pero la verdad es que a mí me encantó. Voy a poner por aquí. ¿Qué tal se ve? Padre, ¿no? Y bueno, ya ustedes, viendo el video, ya verán de qué hicimos esta lámpara. Súper, súper linda. De este lado solamente voy a estar poniendo este cuadrito. Aquí. Unas florecitas, también son rosas naturales. Voy a estar poniendo esta guía, que también es una de las que hicimos en uno de los videos. Y esta la voy a estar poniendo acá. Esta la voy a poner aquí. De este lado del otro burro, voy a poner este. Que ya lo estoy reciclando del año pasado. Este también fue en un tutorial que hicimos el año pasado. Ahí está, miren qué bonito se ve. También muy romántico. Y también va de acuerdo con esta decoración. Así que bueno, ahí está. Miren qué bonito. Muy sencillo. También está el video para que vayan y lo busquen. Así que este lo voy a poner de este lado. Aquí nada más. Algo así. También voy a poner esta velita, que también es otro tutorial que hicimos, dedicado nada más a los frascos. Pero miren qué simpática, qué bonita. Muy delicado. Y seguimos con el tema rústico. Adentro trae piedritas. Y tiene una velita. Y lo vamos a poner también de este lado. Aquí. Y es muy delicado. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Bueno, este es por este lado de la recámara, del lado donde está mi cama. Ahí está. Para que vean que todo tiene una utilidad. Y sobre todo es basándote hacia el mismo tema, que en este caso es lo rústico. Y todo fue muy sencillo. Ahí está mi ventana. Yo procuro... Ahorita ya me ganó la noche, pero de verdad es que esta recámara afortunadamente le entra muchísima luz. Muchísima luz y pues eso de alguna manera afecta para los videos. Pero bueno, ahí está. Este es otro mueble que tengo. Aquí está. La foto de mi amor, de mi lena hermosa, que en paz descanse. Aquí tengo decorado así. Ahorita vamos a poner algo aquí, en esta parte. Y bueno, ahí tengo. Otra decoración. También. Eso también lo hicimos nosotros. Ahí está. Ese... No sé cómo le llaman. De escenario o color. No sé. La verdad, este... Me encanta porque es con las plumitas estas que hicimos. Y bueno, ahí tengo algo de... De mi cosméticos. Y bueno, ahorita les voy a enseñar cómo voy a poner ahí. Aquí de este lado voy a estar poniendo este corazoncito que también hicimos en otro de los tutoriales, en otro de los videos. Está muy sencillo, pero la verdad se ve muy, muy bonito, muy romántico con estas florecitas. Y este lo voy a estar poniendo aquí nada más. Así yo creo que de ladito. Ahí. Ahí está. Así. Y lo voy a dejar nada más así. No voy a poner más para no caer en lo exagerado, en que se vea muy saturado. Y lejos de que se vea bonito, se vea algo delicado, se llegue a ver muy, muy saturado y demasiado cargado. Así que bueno, en esta ocasión nada más voy a dejar esto aquí. En decoración de esa maldita. De este lado solamente voy a poner la foto aquí a mi cómoda. La foto de mi esposito y mía. Lo voy a poner así. Y voy a estar poniendo también este que también lo hicimos en un video. También este florerito, jaroncito. Y esta yo la compré en la tienda de Porichos, chicas. Solamente es una bolita de estas de hojitas artificiales. Y bueno, aquí quedó perfecto. Entonces lo voy a poner aquí. Ahí así. Aquí voy a estar poniendo este cuadrito que también lo hicimos apenas en uno de los últimos videos. Está muy bonito. Es el único que tiene detalle en rojo. Y bueno, lo voy a poner ahí en esta parte de aquí. Donde tengo este alajero. Ya después les enseñaré a hacerlo. Y también voy a estar poniendo esta bolita que es una bolita con aroma a manzana canela. De estas son de las que venden en Porichos. Son muy económicas. Y la verdad es que venden muchísimo y tienen un aroma bastante, bastante fuerte. Dura bastante. Así que bueno, para que vayan y las consigan ahí. Muy bonita. Muy sencillo. Me encanta porque está muy sencilla. No tengo ningún tipo de etiqueta. Y esta la voy a estar poniendo aquí. Y nada más. Nada más. Ya está ahí para que no se sature tanto de tanta decoración. Y como les comento lejos, de que se vea algo bonito. Algo fino, delicado. Se vea ya muy exagerado y muy caiga en lo corrientito. Entonces, así nada más. Y bueno chicos, así es como quedó esta. Mi recámara. Con cosas muy sencillas, muy económicas. La verdad es que todo, todo fue súper, súper barato. Y el hecho de que sea barato no quiere decir que sea corriente o que se vea corriente. Entonces estamos tratando de incorporar un poquito más lo que es el estilo rústico para esta recámara. Miren qué bonitos se ven las tablitas que hicimos. Les digo, todo, todo está en videos. Lo pueden ir a buscar en el canal. Y bueno, a mí me encantó. Porque se ve muy sencilla, muy romántica. Y por este lado, bueno, pues como les comento, ahí está. Nada más pusimos ese corazoncito que hicimos también, que también nos salió muy, muy económico. Y bueno, pues como le voy a mostrar un poquito más económico. ¡Para qué os voy a decir! Y bueno, pues como yo hice aquí, que también nos salió muy económico. ¡Para qué os voy a decir! Y bueno, pues como le voy a hacer un poco económico. Y bueno, pues como lo puedo hacer, pues como le voy a ir a hacer un poco económico. Por este lado, así nada más Algo súper, súper sencillo Y bueno chicas hermosas y preciosas Espero que les haya gustado esta decoración sencilla de San Valentín Y que bueno que ustedes se den cuenta que pueden decorar sus casas Sus recámaras, sus salas, sus espacios Con cosas bien sencillas, súper económicas que ustedes pueden realizar Pero que se vean bonitas y bien hechas sobre todo Así que bueno, espero que te haya gustado Y si te gustó no te vayas a ir sin regalarme un like Sin haberte suscrito al canal porque traigo muchas, muchas otras ideas Y sobre todo porque bueno, vienen muchísimas cosas nuevas No me voy a dedicar nada más a hacer manualidades Las voy a hacer cuando las tenga que hacer Porque voy a hacer cosas que quiera realmente ocupar aquí en esta su casa Pero vienen cosas de verdad muy bonitas Transformaciones, vamos a empezar a transformar Poner un poco más, más bonita esta recámara En esta su casa Vamos a hacer transformaciones acá afuera también En la salita de aquí de televisión En la sala de allá abajo Así que espero que me acompañen durante este proceso Y ustedes también aprendan junto conmigo A dejar ese lugar que es su casa, su hogar Un poco más bonita de lo que ya está Así que recuerden que las quiero muchísimo, muchísimo No se me vayan sin suscribirse Y activen su campanita porque de por sí YouTube no avisa de los videos Entonces si no activamos la campanita de notificaciones Y le ponemos, tienen que poner siempre O todos para que siempre les avise Y bueno, también compartan los videos Ayúdenos con eso por favor Las quiero muchísimo Nos vemos en los siguientes videos Bye ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.